hola qué tal amigos os voy a cantar una canción que cuando esta canción salió al mercado donde se empezaba a escuchar yo era muy 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 niño porque era años 60 pero entonces yo la canción romántica a mí me encantaba me encantaba la buena música y la balada romántica yo era un apasionado espero que os guste un cantante italiano bobi solo y una canción maravillosa muy bonita una lágrima su viso una lágrima en la cara espero que os guste con mucho cariño para vosotros una lágrima una lágrima su viso un capitón Montecocé Montecocé Mon Bosa Mosa Mosa y no rezo, o sea solo perder. Un escuerzo es un sonriso, y al suelato es tu secreto, que si esta te enamorada, dime, ahora no sé. No hubo, no hay capito, no sabe vos, que dulce tu, tu me amas, o me menos trabajo, y el corazón desirio, me apoyo, y las lágrimas sonrisos, el miráculo, murie, que si ahora, en este instante, per mí, yo no amo siempre. no hay capito, no hay capito, que si ahora, que si esta te enamorada, que si esta te enamorada, que si esta te enamorada, o me menos trabajo, y el corazón, y a ti ti amabas y las lágrimas del viento y un miracalad amores y si a ver hay que existen que per me que no amo te pe 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 Gracias por ver el video.